Esta mañana fue asesinado un joven de 25 años de edad por hombres que presuntamente querían asaltar la tienda donde trabajaba. Los supuestos delincuentes llegaron al cruce de Surdoz y Oriente 255, Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco. Ahí amagaron a la víctima con un arma de fuego para que les entregara dinero y distintas pertenencias. El comerciante se opuso al asalto, por lo que le dispararon en repetidas ocasiones. Tras recibir los impactos de bala, el cuerpo quedó al interior de la tienda, detrás del mostrador, junto a unos paquetes de refresco y cerveza. Vecinos que transitaban por la zona de inmediato solicitaron unidades de emergencia para auxiliar al joven. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales cuando llegaron los paramédicos. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina acordonaron el inmueble con razón social, Melody, en espera del personal de la Procuraduría General de Justicia para recabar las pruebas necesarias e iniciar una carpeta de investigación. Los delincuentes lograron darse a la fuga por calles aledañas al lugar.